Reanudamos y vamos a referirnos a un anuncio que hizo el candidato único a rector y consecuentemente el rector seguro a partir del 14 de mayo, Jorge Olvera García en el sentido de que también la exigencia de educación de buena calidad se le iba a aplicar al sistema incorporado es decir, a las escuelas preparatorias y universidades que dependen de la universidad que están incorporadas, que son particulares pero dependen de ella y me parece que es un anuncio importante, interesante, incluso que se está haciendo con demora Sí, porque muchas veces solamente se habla de las escuelas que son las de la universidad como tal sus cinco preparatorias, las instituciones de educación superior pero las incorporadas, bueno, al ser, pues, estar apoyadas por la Universidad Autónoma del Estado de México evidentemente que también tienen que ser evaluadas por el pará que garantice que se estén cumpliendo planes de trabajo para garantizar que existe una buena calidad educativa Sí, porque de otra manera los jóvenes que generalmente terminan en esas escuelas los que no pasan los exámenes en la UAM y se derivan hacia las escuelas particulares y de luego las escuelas particulares muchas veces lo ven como exclusivamente negocio yo estoy de acuerdo que sea un negocio, que sea rentable, que le vaya bien lo que no veo, lo que repruebo es que no se preocupen por dar una educación de buena calidad porque están engañando a los jóvenes, le están sacando dinero, al final de cuentas un joven mal preparado, pues, está de por sí lo bien preparado a veces no con trabajo, pues, imagínense el mal preparado Y luego es lamentable que se estén ofertando también carreras de dos años y medio, tres años digo, la verdad es que ojalá que se haga un esfuerzo por mejorar la calidad educativa y como tú dices, que no solamente sea negocio pero además, pues, ahí están las autoridades que tendrán que estar verificando que si no cumplen, pues, no se puede estar permitiendo que estén operando escuelas patito Sí, efectivamente, y es responsabilidad, qué bueno que lo vayan a asumir, su responsabilidad porque se les ha permitido gastar eso hasta ahora Sí, la verdad es una buena propuesta del candidato a rector, candidato único Sí, y también en el mismo tema de los universitarios que no tienen empleo la ANUIS de esta asociación de universidades, Instituto de Educación Superior en el país que se agrupa sobre todo a las públicas informó que en la década pasada acumularon un desempleo de egresados de las universidades 300 mil que no tienen trabajo, pues, que no han trabajado consecuentemente, pues, un desempleo ilustrado que aparte de que el desempleo de por sí es malo en este caso se agregue el hecho de que esos ya efectuaron un esfuerzo terrible desde el kinder hasta la profesional y están desempleados Sí, el cliente que terminó sus carreras, evidentemente, que está formada que está capacitada seguramente para, pues, realizar alguna labor productiva y que lamentablemente, pues, la falta de oportunidades todos los problemas económicos que se tienen y demás ha impedido que puedan encontrar un empleo es una información terrible con cifras muy duras Sí, sobre todo porque, imagínense, 300 mil jóvenes frustrados en sus aspiraciones, en sus metas y en su sacrificio incluso, muchas veces, pues, son sueños familiares no solamente de la persona que quiere que el hijo estudie para que se supere, para que tenga una vida mejor y resulta que al final de cuentas no encuentran trabajo aún formado, bien formado, pues, incluso en escuelas a veces privadas caras, y eso sí grave, porque además decía la propia ANUIS que por la cuestión de que hay muchísimo desempleo los empleadores, las empresas privadas pues pagan poquito porque sobra la mano de obra bueno, oferta, no es mano de obra, pero la oferta de quien quiere trabajar Y se están aprovechando, por supuesto, de eso para pagar lo menos que puedan, ¿no? Claro Pero bueno, también queremos hablar de este tema de Veracruz que mencionábamos en el sentido de, pues, la presunta operación que se estaba haciendo para utilizar los programas sociales de manera electoral y bueno, derivado de eso hubo un evento importante en Chiapas donde se, pues, se dio luz verde a la cruzada contra el hambre causada por el gobierno federal y bueno, ahí el presidente Enrique Peña de Nieto le dio un espaldarazo a Rosario Robles al decirle que no se preocupara, ¿no? que dejara que criticara A mí me parece que, que, que como que fue precipitado ese respaldo, ese apoyo al presidente debe interesarle que se aclaran las cosas no, no es, porque incluso el PAN ya dijo no es que no es crítica, es una denuncia penal por lo que están haciendo y el presidente debe dejar que sean las instancias encargadas de investigar y de resolver y de esclarecer las cosas los que digan la última palabra no puede estar defendiendo que tal si al final de cuentas resulta que efectivamente estaban haciendo cosas no indebidas y pues va a quedar mal como presidente La verdad es que sí se precipitó el presidente Enrique Peña me parece no está bien que haga eso o sea, finalmente tal vez debía decirle que estaban investigando pero el PAN no está criticando el PAN mostró evidencias el PAN mostró audios y videos donde claramente se escucha y se ve a funcionarios que están operando y que están hablando de utilizar los programas sociales eso quiere decir que tenían la posibilidad y el alcance de llevarlo a cabo ahí bueno, la secretaria me parece Rosario Robles hizo bien en separar de su cargo a funcionarios y demás se ha deslindado pero las palabras de Enrique Peña sí parece que fuera así como que no te preocupes con las críticas o sea, no son importantes claro que son importantes porque son esos programas precisamente que van a operar con la cruzada contra el hambre que es uno de los programas más fuertes del que ha presentado el actual gobierno Ahora hay una cuestión yo sí no creo que directamente Rosario Robles haya ordenado a estos jóvenes que fueran a hacer lo que hicieron pero de todo modo precisamente por eso debe de dejar que se deslinden las cosas que se investiguen y no estar descalificando de antemano los señalamientos críticos en este caso denuncias públicas sí, la verdad es que no es nada positivo no hubo nada ese tipo de comentarios en eventos públicos sobre todo como el que hubo la semana pasada efectivamente y también queremos referirnos ya para terminar pues la cuestión del deporte nosotros poco tratamos deporte pero cuando hay cosas que interesan a toda la gente de esta región y del estado pues si no lo tratamos el caso del Toluca que está bien comprometida su calificación sí, pues el Toluca que después de que le ganó al Boca Juniors en la semana esperaban que pues estuviera motivado que esto le impulsara a mejorar en la liguilla pero bueno este domingo pues perdió con Cruz Azul en su casa y la verdad sí se ve muy difícil que pueda calificar ya había acumulado una derrota antes con el Santos o sea dos derrotas cuando menos debe de perder cuando más debe de ganar pero esto tiene que ver mucho con el inicio el mal inicio que tuvo nosotros lo señalábamos siempre que al principio no se sienten los puntos que se pierden como que dice bueno falta mucho nos recuperamos después y la verdad que no siempre se recuperan al final de cuentas pesan mucho las derrotas primeras sí, y un equipo sin duda cansado también por la Libertadores pues ahí está el actual campeón que también difícilmente va a calificar así es pero bueno, pues nada era un comentario deportivo porque acaba de suceder y porque pues está en riesgo la calificación el equipo de equipo es sí pero bueno queremos agradecer mucho que hayan estado con nosotros Macario, buenas tardes buenas tardes buenas tardes y ojalá que nos podamos enrolar en otro programa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.